Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El empresario sureño Pedro Pula ha lanzado duras críticas contra el presidente chileno, el activista comunista nefasto Gabriel Boric, a quien califica como el peor mandatario que ha tenido el país. Pula remete especialmente contra Boric por su actuación en el caso del conscripto de Putre, acusándolo de utilizar políticamente la situación y de dejar impunes graves irregularidades económicas. Este empresario, con un tono enérgico y patriótico, denuncia la situación de inseguridad, desempleo e inflación que atribuye al gobierno de Boric, y llama a no votar por ningún candidato de Chile Vamos mientras expresa su apoyo a Aldo Duque. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Hijo de la gran puta, merluzo. ¡Diam! Dejaste que se roben 222 mil millones de pesos las fundaciones a tus socios del Frente Amplio. ¿Mmm? Merluzo y la concha de tu madre. Y quedo corto. Quiero que no venga la campillada y la izquierda a rajar vestidura en esto, porque yo no he visto de ti, Merluzo, preocuparte, ni siquiera de dar una respuesta de recibido a una madre que va caminando desde Chinoé. Cagá del frío. Entera mojada. Tullida los músculos, porque una caminata cuando uno no está acostumbrado a caminar kilómetros, es un problema. Te salen heridas en los pies. Pero esa madre va avanzando hacia el norte para juntar 3.500 millones de pesos que tú no has puesto ni uno. Hijo de la gran puta, merluzo. Pero sí dejaste que se roben 222 mil millones de pesos las fundaciones a tus socios del Frente Amplio. ¿Mmm? Eso sí. Hueón mala clase. Eso es lo que eres tú. Una sabandija. Un hueón inútil. Un enfermo. Mal majero. Merluzo y la concha de tu madre. Y quedo corto. Pero rasgando ropa ellos por el conscripto para sacar un dividendo político. ¿Ah? Zurdos de mierda. Y como siempre ha ocurrido igual, y los otros inútiles, porque los de la izquierda son unos carajos, pero hacen su pega. Siembra su veneno. ¿Ah? Siembra la duda, el odio. Me vuelven el cuchillo en la herida. Pero ¿Dónde están los chilevamos? Que ahora quieren ir de candidatos, alcaldes, aconsejales, acoles y esto, porque ellos tienen que estar en las municipalidades. Me importa un huevo. Ustedes, los hueones de chilevamos, son tan pencas como los zurdos, son tan ladrones como los zurdos, son tan corruptos como los zurdos, pero los zurdos tienen una virtud. Ustedes, se creen su cuento y lo defienden, defienden su mentira y hacen la pega. Ustedes, primero, no tienen ningún cuento que ofrecer, por lo tanto no se creen el cuento, por lo tanto no defienden ni una hueá. Eso es chilevamos. Una cáscara vacía. Por lo tanto, les reitero, yo llamo a no votar por ningún puto candidato de Chile. Vamos, pues yo no. Es que ha salido el comunista. Que salga el comunista. Y vamos a parar, candidato. Vamos a parar, candidato. En Santiago. Vamos ya de gobernador al señor Logan. De alcalde en Santiago, al abogado este del gorrito. ¿Cómo que se llama? Señor director, Aldo Duque. Las críticas de Pedro Pulas y al presidente chileno, el activista comunista nefasto Gabriel Boric, son contundentes y están fundamentadas en diversos aspectos de la gestión presidencial. Pulc cuestiona la actuación de Boric en el caso del conscripto de Putre, acusándolo de politizar la situación en lugar de tomar medidas efectivas para abordarla. Además, denuncia la inacción del presidente frente a problemas económicos y de seguridad, como el robo masivo de fondos públicos por parte de sus amigos a través de fundaciones, y la falta de políticas para combatir la delincuencia y el desempleo. Pulc critica la supuesta falta de acción legislativa por parte del presidente chileno, el activista comunista nefasto Gabriel Boric, durante su mandato. Así como sus intentos de implementar reformas que considera perjudiciales para el país, como la reforma de pensiones. Con un lenguaje incisivo y directo, el empresario sureño presenta a Boric como un presidente incompetente y corrupto, que no ha cumplido con las expectativas del pueblo chileno y ha sumido al país en una profunda crisis. En conclusión, las críticas de Pedro Pulc contra el presidente chileno, el activista comunista nefasto Gabriel Boric, reflejan el descontento y la indignación de una parte de la sociedad chilena hacia el gobierno actual. Pulc, con sus duras palabras y su postura crítica, pone de relieve las deficiencias y los errores de la administración de Boric, y llama la atención sobre la urgente necesidad de un cambio político en el país. Su mensaje, aunque polémico, resuena en un contexto de malestar generalizado y desconfianza hacia las autoridades, y destaca la importancia de la participación ciudadana y el ejercicio crítico de la democracia. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.